Nosotros seguridad siempre la vamos a brindar, de hecho este tema lo atendimos el día de ayer inmediato. Se atendió también, se visitó al muchacho en su casa, se visitó a su familia, también nos acompañó una psicóloga para ver cuál era la situación. Es una situación falsa, no hay una situación de riesgo, sin embargo nuestra obligación siempre es atender de manera inmediata. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos. Aquí hay obligación y responsabilidad de los maestros en aplicar sanciones ya a los alumnos que estén haciendo este tipo de actos, a los papás a que sean responsables también con sus hijos y sepan que están haciendo las redes, y nosotros si existe en el caso algún delito pues también actuar. Yo creo que hay que sancionar pero también atender. Fíjate, los muchachos, yo he visto en los casos que muchas veces son un llamado de auxilio. En algunos casos, o a la mayoría de ellos, desafortunadamente los papás son los primeros que niegan el problema. Los papás quieren defender a los muchachos y no se dan cuenta que lo que están haciendo es haciéndoles un grito de auxilio porque su situación personal no está en las mejores situaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!